¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo está cada uno de ustedes, mis amores? Ay, yo creo que ya se echaba un lado. No jale nada. Hola, mis amores. ¿Cómo está cada uno de ustedes? Bienvenido. ¡Bienvenido! Bienvenido. Bienvenido a cada uno de ustedes, mamis y papis chulos. Pero ahorita, saludándolos. ¿Qué tal? Allá está mi mechuda, miren. ¡Mechudita! ¡Hola, mami! ¡Hola a cada uno de ustedes! ¡Hola, hola, todos! ¡Vamos! ¡Vamos, ustedes pueden hacerla! ¡Me gusta que ustedes pueden hacerla! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡A la muñeca! ¡A la muñeca! ¡A la muñeca! ¡Igual que la nana! ¡A la muñeca! ¡A la muñeca! ¿Cómo han estado, mamayitas y papayitos? ¡Saluditos, bendiciones para esas lindas y hermosas personitas! ¡Hola, hola! ¡A cada uno de ustedes! ¿Quién quiere hacer tortillas? ¡Mire, mamayita! No me está preguntando. ¡Pero Dios es bueno! ¡Dios es poderoso! ¡Dios es grande y misericordioso! ¡Porque grande su amor es infinita su misericordia! ¡Me acaban de regalar un gran poquetazo de maseca! ¡Mire, ve! ¡Mire el gran saco que me regalaron ella de maseca! ¡Un vecino me regaló maseca, mamayita linda! Dice el vecino, dice, no, dice, usted muchas veces me ha regalado pupusas, dice el muchacho. Y me da mis platillos, dice, justo, dice, va. Que le, también, mire, qué bonito, Dios, mire. Me regalaron el gran saco, mire, de maseca. ¡Ya está, mire usted! ¡Un vecino me la regaló! ¡Ay, venía Rafael cargándola! ¡Va, que Dios es bueno usted! Yo decí que no tengo nada que quejarme, todos mis vecinos son buenos. Solo el de aquí que, que yo miro a la muchacha que es brava, ajá. Pero es que ellos son de... Por allá de aquellos rumbos, mamayita linda. No me acuerdo de qué rumbos son ellos. Yo los miro bien bravos, ajá. No me acuerdo, mamayita, de qué rumbos son. Pero con ellas no... Trato la manera que cuando ellas están, les hago así, mire, o paso en el carro y les hago así. Pero no, la... Una muchacha, mire usted. Ajá. No, digamos, el hombre. Ajá. Me estoy acordando aquí de dónde es que son. Son de... Y Egypt me dijo... Me dijo la otra vecina, la de ella de enfrente, la esposa de Marvin. Hasta afuera... Yo decía Gloria, pero ella no se llama Gloria, la vecina de enfrente. Se llama algo así. Pero dice que ella así es, me dice. Ajá, pero ella no... Que ella me dijo, no habla inglés. Y yo dije, yo peor, dijo la chumba. Yo que voy a hablar con ella, ajá. Ajá. Y sí me dijo que son bien desconfiados. Ay, mamayita. Dios que me... Que me... Que mandó al vecino que le tocó el corazón y me regalaron, era un poquetazo de... De... De maseca a usted. Y yo que me aviento unas cuajadas salpresadas. Mire usted, salpresada. Así, mire. Se mira. Le voy a dar un poquito la bachoncito. Mírele lo que me acabo de hacer. Esta cuajadita bien fresquita, pero salpresada. Fíjese que esta cuajada sí la puede dejar uno, mire. En el suero. Y allí, el suero se le pone sal, mire. Sí, 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 sí. Mire. Mire. Le echamos sal y la ponemos allí, mire usted. Y fíjese usted que usted... En mi otro canal, yo hice en Chulita TV. Yo creo que hay muchos de ustedes, va, que ya son. Levánteme el dedo. Ajá. Si usted me dice... Dice Génesis Cruz, Chulita, yo saliendo me contagio. Ay, mamayita linda. Primeramente, Dios, que todo va a estar bien. Usted, mire que nadie se salva de esa cosa, va. Pero en el nombre de Jesús, pronto usted tendrá su victoria en sus manos, ¿ok? Y pídale la sanidad divina a nuestro Padre Celestial, que Dios la va a sacar de eso. Así como la metió, Dios la va a sacar, ¿verdad? En victoria. ¿Ok, mamayita linda? No se sienta mal, ¿ok? Porque es a otro lado, nadie está alejado de eso. Cualquier ratito, ¿verdad? Le puede tocar a uno cuando menos uno lo piense, ¿verdad? Pero en el nombre de Jesús, usted va a salir en victoria. ¿Ok, mamayita linda? No se me chicopale, ¿ok? Usted siga adelante, siga tomándose... Mire que, por ahí me estaba contando una amiga, que una gente que por ahí también le dio eso. Mire, mire, y peor cosa es que nosotros no tenemos seguros médicos, ni para ir ahí al hospital, no. En el nombre de Jesús, la gente, mire, empezaron a tomar té de todita... Ay, mamayita, el bolado. Té de todita clase. Medicinas, de todo lo que uno sabe, como es Salvador y yo la gente. Lo que uno sabe de ella, mire, que ella té de romero, té de orégano, así uno sus angolotes menos buenos. Miren ustedes, miren, la gente ya salieron en victoria, miren, ya tienen un mes que ya salieron, ya... Se aventaron como tres semanas, ajá. Bien malos, dicen, bien malos. Miren, y gracias a Dios, ahí está la gente, miren. Siempre en victoria, Él nos llevará. Así que... ¿Cómo se llamaba la gente? Génesis era, ¿va? Así que no se me chicopale, mamayita linda. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, usted va a salir en victoria, ¿ok? En el nombre de Jesús, declare victoria en su vida, ¿ok, mamayita linda? Ajá, en el nombre de Jesús. Oiga, no se me vaya a chicopalar, ni me vaya a entristecer, ni nada, no, no, no. En flotes de toda de Vic, mire, ponga el Vic, ponga agua. No sé si usted tendrá unos cuchumbitos que le echen un voladito, una gotita, y sale el humito. Si no tiene de esos polados, ponga a hervir agua. Y todo ese... Y le echa chiputes de Vic, mire, y lo lleva al cuarto. Yo sé que a veces uno, por estos rumbos, uno solo no tiene quien le haga las cosas a uno. Pero uno, Dios, le da ese espíritu de que usted misma tiene que poner sus cosas. Pues mire, yo sola me hago mis cosas, no ando esperando que mundo, rey mundo, me venga a hacer las cosas, no yo solita, mamayita linda. Ajá, ese es el espíritu que no nos queremos achicopalar, sino que nos tenemos que levantar, seguir adelante. Porque mire, si uno... Yo pasé dos... Mal, mal pasé, sábado y domingo, por ese travestillo que hice las mentadas pastillas, mamayita linda. Pero mire, yo las tomé y ayer ya aterricé bastante. Pero yo, mire, me había puesto zumberata. Ya les voy a decir la otra que me dio el... En Chulita TV yo les di una clase de medicina. Y yo creo que es una mezcla que me dio el Picasso. Ajá. Y mire, me tenía quieta, pero así, mire. Mamayita, pero ya me hacé la masa. Ajá. No me está preguntando, pero aquí tengo un gran chipustón de masa. Mire usted. Y supuestamente no quería echar tortillas, mamayita linda. Mire, no quería echar tortillas, usted. De allá de Veracruz. Mira, patito feo. ¿Por qué te pones patito feo? Ponete patito chulo, patito amarillo. Bien bonita, mamayita linda. Anda, vete en un espejo y ya vas a ver que no eres ningún patito feo, ¿ok? No, 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 no. Póngase nada más patito. Ajá. Patito amarillito, patito bonito, ponete. O el primer patito. Ajá. Así que, mire. Pues sí, mamayita linda. La Génesis. Génesis. Mirá, echate este Bicpa por un. Te dije, va, que le eches a una olla de agua hirviendo, echarle Bicpa, que todo huela a Bicpa, que no te vayas a taparte la nariz, que te destape todo. Si vos no querés así, mamayita linda, en un vaso chiquito, en un vaso chiquito y la gargambulada, en un vaso echarle agua hirviendo, y le echar el chipuste de Bicpa, mira, y te pones una toallita y le jalás, mira, para que no se te vayan a tapar los, ¿cómo se llaman esos bolados que se tapan? Los bronquios. Aquí la nariz, pues. Ajá. Que se te destape. Pero eso sí, tienes que estar en el cuarto, ya no tienes que andar saliendo, ¿viste, mamayita? No vayas a andar saliendo. Y te flotas de Bic, la, la pal, ¿cómo se dice? El pie, la planta del pie, mira. Y ya vas a ver, mamayita linda, vas a salir de eso en el nombre de Jesús, ya vas a ver. Ahí me deshijo, ¿viste? Ajá. Mire usted, ya tengo la, ya le conté que tengo la masa bien amasadita, ya limpié el comalito, mira que tengo una gran hambre usted. Mire la sopa de mora que hice, este poquito me ha quedado, mire. Ya, tengo el puño traste lavado usted. Mire, la agüita, pero este Rafael se la va a venir a tomar porque él no comió. Yo le regalé la sopa. Vino una mi amiga, a ella le gusta la sopa de pescado, más que de la cabeza, mamayita, esa mujer no iba a despreciar nada. Más que la cabeza, chulita, me dijo, y la cabeza está lo mejor, me dijo ella. Mire, vino a traer el pescadito, sopita de mora, pero mora, le dije, yo le eché mora, yo le digo la verdad que, ajá, espérez, mamayita, el guacal con agua no lo saqué. Voy a echar ladrillos. Me dan ganas de hacer de una vez unos sopes, fíjese, para mañana dorarlo va usted. Ya para el siguiente día, freír los sopes, fíjese que es más mejor. Sope, dije, mi amiga, te llamaban. Yo antes no les decía sope, les decía canastita, les decía yo, bien loca yo. Porque no me habían aclarado, pero yo, unas muchachas que van de allá de México, me aclararon bien ellas. Ajá. Y yo como no sabía usted, a las puras cachas. Ajá. Pero aquí la llevamos. Pues sí usted, que él estaba platicando. Mire, hasta el vecino le llevamos, la que me regaló el poco de maseca. Ajá. Le llevamos pescado frito también. Sí. Mire, hubiera hecho unas tortillas delgaditas, para hacer unos taquitos de, yo quiero, de la cuajada que me acabo de aventar. Mire, solo cuatro pedacitos tengo, de pescado frito, ¿no? Un chicharroncito, como unos taquitos, al estilo taquito, va Elizabeth. Ajá. Sería bueno, sería bueno, va. Sería buenísimo. Saluditos, mamayitas, bendiciones para todos. Mire que aquí, ¿qué dice? Este, ay, esta chapina, ¿cómo que se llama? Mi chapina linda, este, esta muchacha bonita, este, ya no me acuerdo. Ajá. Ahí está, mamayita linda, ya voy a ver tu nombre. María, a ver, desde Puerto Rico, María Benítez, bendiciones, mamayita linda. Estoy bien contenta porque yo ya tengo amigas de Puerto Rico, mi vecina de allá en el frente es de Puerto Rico. Ajá. No sé de qué parte de Puerto Rico, pero sé que es de Puerto Rico, de la hija del encanto, va. Por eso me gustan los tostones a mí, mamayita. Un día lo voy a invitar, le voy a hacer un puño de chicharrones, tostones para usted. Mira. Así como hice aquella vez, ¿no se acuerda que hice un arroz? Hoy que tengo, mira, tengo una gran mollada de frijoles cocidos. Es que esta María José quiere que le haga, este, casamiento, pero mañana lo voy a hacer. Más que esto, oye, estos frijoles me salieron balas, mamayita linda. Balas. Y los tuve toda la noche, los frijoles. Acá tengo una olla toda careta, mía. Ajá. Pero, mi modo, hay que comerlo, pero le voy a hacer. Ah, la Bill Marriola. Ajá. No te me enojes, mamayita, vos lo dame la guía, estuvo, corazoncito. Bendiciones, mi coloche hermosa. No vayas a andar, no, no vas a ir a Guatemala, vas a ir a Guatemala. Cuidate. Rosibel Morales, chulita, desde El Salvador. Saluditos, mamayita linda, bendiciones, cuídese, pórtese bien. Si tienes alianza, venga, y no me saliendo, a purito gusto. Uy, todas panas, me están cayendo estas coladas, como fue mi cara, mira. Así que aquí estamos echándole ritmo, poniéndole, no, sabor ya tengo, porque tengo la sopa, y tengo mi cuajada, usted, usted sabe que, mire que, independientemente en el rumbo que usted esté, o en el que yo estoy, Victoria, siempre en Victoria, qué bonito el nombre, mire, de la Victoria, usted el apellido, no me lo, no me lo pude aprender, ajá, pero saludito mamayita, aquí usando tortillas, mire, no, si, este talito, no le puedo dar mucho, cállese usted, que hice la mentada, la mentada, este volado, la cuajada, salpresada, mire, usted, y, y siempre, porque algún día, digo yo, me va a salir un chispito de, de, de requesón, nunca en la vida me ha salido requesón, mire usted, la pongo hervida, y ya la, la, me herve, no me herve, le doy la puertegueta, que le tengo que dar, no me sale, no me sale, ajá, no me sale, tío, leche, leche, no, no, de cualquier leche que hago, de botes nuevos, diferentes, no me sale, ajá, este comal, yo en la tienda, lo compré, mamadita linda, en la tienda, en la, aquí tengo video, ya donde compré, ese comal, princesa catracha, saludito, mamadita linda, si, pues que fíjese, que cuando me salen las tortillas, algo pandas, como yo soy de El Salvador, va, allá en El Salvador, cuando uno echa las tortillas, todas pandas, le dicen, uy, así tenés la cara, así me decían a mí, mi familia, mi mamá, o una tía, o con la gente que me da, mi mamá, entonces me regañaban, igual que se me quemaban, así se me quemaban las tortillas, y me decían, ya salieron las suyas, y cabales esas me daban, las tortillas quemadas, porque pues, por eso yo, le doy gloria a Dios, ¿sabe por qué? porque por eso no soy desperdiciada, huelmer, chinchilla, algo así, va, o, ajá, huelmer, ajá, apellido chinchilla, saludito vos, eso me llega, vos carcajeate, papayito, mamayita, yo no sé qué sos, sos papayito, mamayita, suelta de este lado, del otro lado, pero sos, hijo de Dios, aquí echando tortilla vos, me queda con cuajada, voy a comer ahorita, unos sopes, dije que iba a ser, Alexander, bendiciones, Nancy Ramírez, ya llegué, dice, llegaste a tiempo, mamayita linda, echar tortillas, mire, eran poquetazos, hoy sí voy a comer tortillas con ganas, porque yo las bolsitas que compro, las llevo contadas, va, y ahora mamayita, con ese gran saco que tengo ahí, mmm, padre del cielo, te adoramos, ajá, hoy sí voy a comer tortillas, dije que allá en El Salvador, hay uno, hay en las, en las fincas, allá le dicen chengas, pero son de este vuelo, mire las tortillas, una me, fiera aquí, mire, Rafael se acuerda de esas grandes tortillas que le daban, pero para tostar esa tortilla era rica, me dan ganas de hacer una grandota, dije para ir a asar al agua, pero no sé si hay agua mañana, no he visto el, el volado, dice Olga Granado, parece que saludito, Sandra Guerrero, en, en el cafetal, cabalito Sandrita, en el cafetal allá, allá, en las fincas, daban unas chengas, pero ya le voy a hacer una, porque esa las come el rato, ajá, pero grandísimas mamayita linda, estas son tortillas normales, en el lado donde nosotros somos, así comemos la tortilla, no delgaditas, del país que nosotros somos, así son, mire, Alexander, así decía, no, almendares es, no, saluditos almendares, mire, así que harina huele buena, usted la maseca, ajá, tenía tiempo, hago de la otra, pero esa que es de la otra, dice maseca especial, regular, dice, ¡chí, Cristo Rey, si son 50 libras, mamayita, roxanita, saluditos mamayita linda, mire, son 50 libras, allá está, mire, allá está, 50 libras, ajá, y si uno no las usa, va a que puede arruinar, muy luego eso, mire, ¿quién quiere que le hagan una chenga, pues, para dársela con queso, Ashley, aquí hay una que dice, Ashley, Ashley, short, algo así va mamayita, le fíjate, no tengo el palito, ese palito, sí, ya se ve, yo siento que ya me va a quebrar, como así, como varita, cuente, ajá, ay mamayita, ¿qué comemos? pues, comemos taquitos de pescado, pero para taquitos de pescado, tengo que ir a traer la prensa, ajá, y no me preparé, pero tortillas quiero yo, porque así mañana, mire, con casamiento, o queso, o huevos, o tomatada, o algo, va usted, pero quiero hacer unos sopes, de que voy a hacer sopes, voy a hacer sopes, porque tengo una receta para hacer los sopes, salvamex, ajá, bueno va usted, oiga, salvamex, ajá, porque realmente llegamos los sopes, pues va, de, de, de México, bendiciones mamayita, y muchas gracias por esas ricas y deliciosas comidas que se tienen ahí, y lo bueno que la comida va que traspasa las, las, todas las, fronteras usted, sea de donde sea mamayita, usted no se achique a hacer su comida de otros países, ajá, yo sé que algunas cosas, algunas veces los ingredientes no los tenemos, ajá, por eso yo me voy a lo facilito, ajá, a los ingredientes que se puedan tener a la mano, y que sean un poquito conocidos, ajá, que estén bien las tortillas, porque fíjate, que si uno no, si saca las tortillas, está arrebatada, se chuquilla, mira, bien calientita, mira, es que yo me acostumbré a tortear grueso, porque así le gustaba a mi mami, grueso, porque mi mamá, para tostar las tortillas, dijo, todas te listas quedan, decía mi mamá, como ella se tosta, se puede esa tortilla en El Salvador, aquí también, yo pongo un voladito, ustedes ya me han visto, ¿verdad? ajá, dice, Chashley, eh, carito, saluditos carito, haga, haga tortillitas mamayita linda, haga unas dos, ajá, mire, y ya, yo aquí en la noche, depende de la hora que me acueste, yo las meto ahí al refri, ajá, y no las chuquillas, mire, mañana puedo hacer tortilla con huevo, para mi desayuno, ves, la pico y le echo tortilla, jamoncito, cualquier volado, ajá, ahí tienen al refri, que ahí tienen cositas, ahí hay que hacerlas mamayitas lindas, no, digamos con tortilla, tortilla usted la puede acompañar con cualquier cosita, mire, al más noven que haya tortilla con leche, mire usted, le echa salita, y no le agarra pirutaca, no, y si le agarra, pues es un desintoxicante, va natural, ajá, bueno, le va a hacer limpieza del estómago, ajá, hoy sí son tortillas mamayita linda, mire, chula ver las tortillonas, doris elizabeth, a mí, se ale, se te inflan las tortillas, te salen deformes, no tenés paciencia mamayita, si anantes esta beti, babo, si vos sos trailera, mamayita linda, como anantes, la beti era trailera, antes babo, ajá, babo que sí, ajá, la beti era trailera, ajá, ya casi te, la estabas quitando el puesto a la, a la, a la, a la dora la trailera, babo, ajá, como se llama, no se llama dora la trailera, se llama, lola, jajajaja, ya casi te decían, lola la trailera, babo, ajá, la beti, ajá, está muriendo la risa, la elizabeth, si vos, dice, ajá, si anantes aprendió a tortearla, pobrecita, y como hay gente que dedica más a trabajar, que a charrieta, pues allá afuera, entonces anantes aprenden a freír su huevo, babo, pero, de que coseja, agua coseja, mamayita linda, jajajaja, cuídate, oíste, no se enoja, la beti no se enoja, te le hable así, mire, que estén así, bien cociditas, mire, para que no, no, no se le hagan, no se le chuqueyen, porque a veces, se chuqueyen las tortillas, cuando no las dejan bien, bien cocidas, entonces, no hay que dejar que, a veces las sacan todas cheles, o todas pasmadas, no, así no, hay que dejarlas coser bien, dice, Mirna Sandoval de López, saludeme chulita, saludito mamayita, y me tienen paciencita, porque fíjese que, van pasando los comentarios, y yo a puras cachitas, ustedes, logro agarrar, que sean un hombrecito, no les leo todo lo demás, Carmen Rodríguez, hola, yo puedo hacer tortilla, ay, que bueno mamayita linda, pues si, esta mi amiga, ella dice, ella que no podía salir, pero allá les sale chiche, usted ya manda a traer, un peso mandas a traer, vamos, ajá, a peso de tortilla, o allí pasan vendiendo, y a un peso de queso, cualquier boladito, a comer se ha dicho, Janet Mancía, bendiciones corazón, póngale ritmo mamayita linda, saludos, este boladito, dije yo voy a saludar, y le voy a poner echando tortilla, bueno, en que sea un hombrecito, Glendis Marixa, Rosa Eli López de Aparicio, Josefina, Jennifer Palacio, mire el Claudio, allí está el Claudio Amayna, y estoy allá de Argentina, oh, estaba viendo yo, a mi me gustan las predicas de, como se llama este hermano usted, el River, 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 se llama la congregación River, River Church, algo así, una iglesia que está en California, ajá, que el pastor Dante, Dante Gabel, parece que llama, bonita, él es de allá de Argentina, me encanta como predicación, me gusta mucho, él es de, saluditos desde Uruguay, don Pedro, saluditos, Morales Chávez, bendiciones, oye, de allá de Uruguay, qué bonito va este bolado, que este, este bolado traspasa la frontera, va usted, mire, ya llegué a Uruguay, ya llegué a México, ya llegué a Guatemala, ya llegué a El Salvador, a dónde más usted, reporte de corazón, sí, Dante, ajá, Dante, Gebel, sí, ese, ese, ajá, me gustan las predicas que él se echa, la misma, sí me gustan las predicas, no, ni que no, me contan para gozar, ajá, así me gusta, ajá, me gusta, ahí lo sigo también, en el YouTube, ajá, lo miro en el en vivo, los domingos, la dan, me gozo yo, también hay otro que me gusta, ajá, me acuerdo el otro, cómo se llama, me gusta, cómo predican esa gente, dice, desde Morelos, miren, la Elsa Martínez de Morelos, Almendares, Cari, o Katy, ella es de allá de Honduras, miren, ella fui a Honduras también, miren, ah, fui a Puerto Rico, miren, la Rosa es de Tabasco, México, miren, mamá, ahí está linda, ay, que no me voy a olvidar, que tengo que hacer unos sopes, pero ahorita estoy desde Honduras, miren, dice la Glendis Marixa, dice que ella, tengo la madre en Salvador, oh, miren, ahí vi que decía, que de España, miren, qué bonito va usted, miren, España, ahí hay pinoche, va, miren, desde California, de allá en Houston, miren, la Cruz Alvarado, bendiciones, mamayita linda, galán, verdad, como estos chunchitos, bien bonito, cómo ha unido tanta gente, verdad, a veces uno, yo sé que la tecnología es muy buena, cuando se sabe usar, porque miren, viene un lano y sultano, me engano, así, como gente conocida, a mí me cachirula, le voy a decir, que uno los invita a comer o hacer algo, y no dejan el teléfono, pero fíjate, gracias a Dios, que esta amistad es que yo tengo, no trae el teléfono aquí, solo yo, porque tal vez quieren salir en el YouTube, pero que yo voy a estar perdiendo mi tiempo, ahí, y quitarles el tiempo a ellos, no, va que no, usted, para eso, uno tiene que prestarles la atención, verdad, así cuando uno va a una casa a acasear, va, mira, yo voy a hacer vacaciones, ajá, pero ahora voy donde la, aquí donde, donde, donde mi amiga, donde está Gloria, y donde la Osma, porque, porque me quedan donde voy a la caminada, ahí me quedan en el camino, dice, Susana Elizabeth, bendiciones mamadita de Guatemala, mire, la Connie Navarro, de Guadalajara, mire, que bonito, va, Guadalajara, es un estado de México, y como México, es grandísimo, va usted, lindo, va, montón de estados tiene, va, fíjate en El Salvador, bien chiquito, usted, allá solo hay 14 departamentos, le llaman allá, El Salvador, dicen, a mí no me crean, que se cruza en un día, si viene de Honduras, y quiere llegar a Guatemala, sí, al fast u fat, dice, o lo que tenga caro, ligerito, así me han contado a mí, Elida Portillos, bendiciones mamadita linda, muchas gracias, mire, echando un poquetazo de tortillas, mamadita linda, mire, aquí ya no hay preocupación usted, pero Rafa prefiere esto, tortillas, mire, desde Utah, hasta la Sonia Sandoval, mire, allá está, vamos, Utah, mire, va, que así dice, yo sí dije bien, antes no podía mencionarlo, mire, la Belinda Argueta, está en Nueva York, mire, la Carolina Quintana, de Michoacán, mire, qué galamba usted, la Yesenia Jovel, yo creo que la Yesenia Jovel, es de Lucía Cruzo, la Yesenia Jovel, creo que es de El Salvador, creo yo, si no me confundo, mamadita linda, echa tortillas, corazón lindo, no van a comprando mucho, dice la chiquita, saluditos chiquita, Flor y García, desde Guatemala, parece que salió Perú, no, alguien de Perú, o cerquita de Perú, dice la Angie Martínez, chulita, mi mamá falleció, ay mamadita linda, lo siento, yo sí le digo, lo siento mucho, yo no le voy a decir lo siento, cuando yo no he sentido un dolor, de otra cosa, yo el dolor, la pérdida de un ser querido, yo ya lo he sentido, porque yo sí sé que es eso, más cuando uno está en estos rumbos, y no puede viajar, mamadita linda, eso es tremendísimo, ay que lo siento mucho, corazoncito lindo, échale ganas a la vida, corazón, ya, discúlpeme lo que le voy a decir, oye, pero el tiempo de su mamadita, ya se le había llegado, porque los psicólogos dicen, y mi mamá lo entendió bien, todos sabemos, a qué hora nacemos, qué día nacemos, pero cuando morimos, no sabemos nadie, verdad, pero sí sabemos que, todo caduca en este tiempo, va, entonces, no quisiéramos que los seres queridos, fallecieran, a que no, en ningún momento, pero ya se le había llegado, usted agárrale, a buena, así agárralo por el lado amable, mamadita linda, ok, lo que yo quiero, es que usted no me vaya a chicopalar, mucho, oye, usted mamadita linda, que acaba de fallecer su madre, cita, porque, mire que, yo sé que a veces, la gente dice, ay, esa mujer se le acaba de morir su mamá, y ahí está, jajaja, no, la vida continúa, ok, la vida continúa, y, 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 sí, usted tiene que seguirle echando ganas a la vida, que le queden sus mejores recuerdos, yo, mire, mi mamá, hablo como que ahí estuviera vivo, ajá, como que ahí viviera en la esquina, ajá, y mi mamá falleció en el 2010, en el 2010, y yo, yo sé, mire, yo tenía unas amiguitas, y ellas vinieron cuando falleció mi mamá, por eso, y hasta el día de ahora, mamadita linda, no, o yo cómo las voy a olvidar, o cómo me voy a hacer del ojo pacho, no, yo le agradezco a Dios, porque Dios me puso a, a personas, ajá, me las puso en mi camino, para que me ayudaran, me levantaran, ajá, y me decían, usted llore todo lo que quiera, me decía, ajá, llore todo lo que quiera, usted no tenga pena, ajá, y así me ponía yo a llorar, yo lloraba todo lo que quería, ajá, pero no quiere decir que, iba a andar de chillo a chillo, eh, cada ratito, no, porque, pero si me costó, pero si salí de eso, se sale, mamadita linda, lo que le quiero decir, que ponga, póngase viva ahí, ajá, piensa lo bueno que usted hizo con su mamá, lo bonito que hizo, lo que usted pudo hacer, y lo que estuvo a su alcance, ajá, y lo que no, pues que, no se pudo, no se pudo, si me entiende, porque uno, quisiéramos, y hubiéramos querido hacer otras cosas con la mamada, pero no tuvimos ese tiempo, ajá, o falta de entendimiento, como ahora los bichos, va usted, ahora los que tienen la nana viva, cuando la aprovechan, ahí le dan con la punta del zapato, ajá, cuando ya fallece, ay, está más de, pero no, así es la vida, corazoncito, usted que usted echele ganas, quédese con lo lindo, con lo bonito, con lo, lo hermoso que usted hizo con su mamá, Ruth, quiché, bendiciones, mamita linda, así que, ansori con esquiumio, y tómelo por el lado amable, corazoncito lindo, ok, échale ganas a la vida, lo siento mucho, lo siento porque lo siento, yo sé que, que es perder a un ser querido, ajá, yo lo sé, ajá, Ceci Quintanilla, la chiquita Collazo, ajá, muchas gracias, Lucía Guevara, saludos, Chulita desde El Salvador, saluditos, mamá, echando tortillas vos, que hoy si voy a echar tortillas con ganas, en un gran poquetazo de masa que me regalaron vos, mirá, un gran saco que me regalaron vos, mira, ahí está, ajá, un gran saco, así que es mi modo, mamá, echar puposas ahorita, trajeron bastante, y no se vencerá, ya lo voy a buscar a la fecha de rendimiento, y no mamá, voy a ver cómo la regalo yo, ayudarles a los demás gente, alguien que quiera, porque, ajá, más que yo he hecho grandes tortillas, como con un adobe usted, ajá, pero así me gustan, porque así que, uno las tuesta el siguiente día, mamá, dice, buen día, Acevedo, vaya pues mamá, ahorita te mando el dólar corazón, cuántas tortillas se dieran por un dólar aquí usted, ajá, cuántas daría, cuatro, cuatro por un dólar quizá para usted, para que le ponga, para que le tenga, cuesta, ajá, porque si no, no, así mero, dije aquella, pero usted que es mi aguayana, no es muy, ahorita, mira, ahorita sí voy a hacer, tengo una receta para mañana, para mi otro canal, fíjese, Lucía Cruz, saludos desde, Campeche, Campeche de México también, Wendy Galicia, saludos desde El Salvador, yo también estoy haciendo tortillas para cenar, cabalito, mire usted, yo hice tortillas, y tengo aquí la, la, cuajada, mire usted, meta el dedo, ajá, para que la pruebe, mire, mire qué rica, ay, me cayó una basurita, ay, quédate la manta, ay, no me gusta que me queme la tortilla, uno cuando echa tortilla, tiene que estar el ojo al Cristo, ajá, pero que queden bien, bien tostaditas, bien doraditas, mire, rico, yo creo que voy a echar un poquito, ay, frijoles no quiero, ajá, pati, pati Germán, parece que me dijeron, bendiciones, delicia Quiroz, muchas gracias corazón, usted pone lo demás mamayita, póngale rico usted, oye, póngale sabor, oye, a todo, a cualquier cosa, ajá, saludos desde Texas, María Flores, Elizabeth Namarro, Annette, Annette, City Long, ajá, quiere estar ahí para comer, ay, que bueno, que galangería que estuviera ahí en la esquina, mamayita, mire, la, la chinchilla, República Dominicana, de allá, de República Dominicana, mire, que galamba usted, uy, usted ya el hambre, ya me ha hecho demasiado, ya siento un gran, una gran flatulencia, como la sopita, el plato de sopa, nada más me comí, que me comí, a qué hora fue que hice el otro video, en Chulita TV, no me acuerdo, las dos eran, entonces cuando estuvo la sopa, creo que estuvo a las dos y media, va, 10 de esa hora, pero no comí tortilla, nada, entonces por eso siento el, el agilamiento, ahí en El Salvador, aquí siento el gran agilamiento, dije los señores ayer, ay mamayita, tengo que sacar otra manta, y más que no, me pongo a hacer estas cosas, usted y no pienso yo en desocupar primero, es que a veces que me pongo a desocupar, a limpiar, se me va la inspiración, mire voy a hacer, aquí la voy a hacer, y a dónde los, mire, puedo estar, un día voy a tener pie en grande aquí, no, yo no sé a dónde, pero, pero voy a tener un espacio grande, ya ni, ya ni qué poquín, este pedacito usted, para poner los sopes, quiero hacer unos sopes, porque así mañana, los fríos, entonces cuando uno los fríe, son más mejores, de un día antes, no consumen mucho aceite, si los hace uno fresquito, así con la tortilla caliente, imagínese que de aquí hago un sope, y lo pongo a freír, me queda todo empapado de aceite, así es que, es que los sopes, una comida bien buena, fíjese, mire, así hacemos, mire, aquí tengo un ventanate, mire, así, mire, como una canoguita, y mañana quiero hacer uno bien bueno, porque voy a hacer casamiento, no sé si voy a hacer casamiento frijoles licuado, voy a hacer quizás, porque están bien duros, mire, los frijoles, mire, ya estos, ya se me van a hablar para mañana, ya están listos, para ponerlas a freír, mire, mire qué bonitas, ahí las canoguitas, mire, ahí está, mire, ponga el ritmo, mire, ay, y la masa que la hice, espere si usted, espere, mire, aquí estoy así, es que voy a hacer unos sopes, unos sopes, unos salvamex, voy a hacer mañana, ajá, y ya les, y ya la, usted que te haya de, de allí donde es usted, si estos unos famosos sopes, mire, pero yo pensaba que sopes, era lo que le echaban encima, no, es la tortilla, dice mi amiga, mire, aquí ya estoy haciendo las, las, las canoguitas, ahí está la otra, que tiene que estar bien, está bien, mamá y tal, y chico, usted yo me hace, voy a echar la tortilla ahorita, nosotras pura mano, mamá y tal, a mí así me enseñaron, yo quería aprender con plástico, y usted sabe, las buenas alvadoreñas, mamá y tal, y no me mandaban a chaceler, allá le dicen a unos, no son una mujer completa, que no es que, antes, pues antes, usted sabe que, era uno bien, la mente era, tenía que ser lo que, ellos decían, como ellos decían, mamá y tal, linda, y si no, mire, esto es para mañana, ya, para prepararme para mañana, mire, aunque dice, Rafa, ya, esto no es comida para él, dice, no le lleno, mire, hoy sí, es que uno tiene que aprovecharla, el calentamiento de la, mire, esta tortillita, usted las puede freír, o tostarlas, y la rellena con cualquier cosita, y no se le va a deparratar, toda mire, no se le va a deparratar, sino que aquí le va a quedar, como una canoguita, mire, mire que bonito, mire, ahí está, y las puede echar huevo picado, cualquier cosa que usted tenga en la mente, que sea de bien, pues no de mal, va, mire, ahí está, a ver, estas canoguitas, mañana es que las voy a hacer, milagro, milagro, Bianchi, mándeme saludos, a mi esposo, le encantan tus videos, se llama, chuchín, saludito a chuchín, es que se llama Jesús, creo yo, Jesúsín, chuchín, bendiciones, oíste, portate bien, que nada te cuesta, mira, tu esposa te quiere, porque me dijo a mí, que te mandara saludos, muchas gracias, oíste, oiga usted, perdón, ajá, yo a veces pienso que los comales son grandísimos, y por allá me quieren salir ya por el otro lado, voy a hacer dos, cuatro, seis, como unos docezotes, miren, que sea de aguacate con queso, échale, mamadita linda, usted rebúsquese, denle vuelta a la cocina, ahí ve, buscándolo, qué hacer de bueno pues, Valentina Morán, que acabo de llegar, chulita, qué va a hacer, tortillas, mamadita linda, miren, Melita Mancilla, ahí está la Melita de allá de, de California, al estado de California, se fue mi amor, California, estaba bichita yo cuando salieron las canciones, me va, pero no hice nada más, los únicos bonitos, miren, estos mañana los voy a hacer, a mí me gusta hacerlos un día antes, miren, qué bonito, estos guacalitos, usted los puede rellenar con lo que a usted mejor le parezca, mamadita linda, miren, esta es una muy buena idea, miren, 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 si usted, para que no se queme, usted puede agarrar, desde Nebraska, Jessica Rivera, Evelyn Domínguez, hola, hola, bendiciones, Ana Berta, Carolina Quintanilla, son sopes chulitas, si mamayita, son sopes, ahorita son los guacalitos nada más, pero porque mañana voy a hacer una receta en mi otro canal en Chulita TV, entonces ya estoy haciendo ya las tortillas, aquí tengo tortillas para tostar, por si, por si ahorita me voy a aventar con esta acojada que hice, mire usted sal presada, ahorita no quiero comer, porque tengo años, no voy a necesitar porque comí temprano, temprano comí, fíjese, entonces la tripa me hace ahorita, chilo, chilo, que yo hago los sopes calanes, mamayita linda, mire, como son para comer aquí, no son para vender, yo sé que si los vendería, los tendría que ser más chiquitos, no, a usted, se le cobro una peseta más y ya, mire, están los sopitos, mire, estos son los guacalitos de los sopitos ya, mire, 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 cabalito con guacamole, dice la tamara, parece que, mire, saluditos el día, desde nueva york, ponele ritmo bicho, allá de nueva york, allá te vi que andaba en las tribulcas, así se le dice, tribulcas, ajá, ya llevo, dos, cuatro, seis, como todo, todo este chipuste más, se lo voy a hacer, muy bien, rosa, chelito, mire, apareció la chelito mendoza, a ver, tenía tiempo de no verte, mamayita linda, que has hecho, corazoncito, como te ha ido, mamayita linda, yo creo que sí creo que es una mamayita, como ha estado, mira, elías, cuando te vas a echar unas tortillas, pues, hace tortillas, bicho, vos trabajas en restaurante, va, hacerte unas comidas ahí ricas, yo sé que te gusta mucho hacer en vivos, deberías tejer ahí, ves, unas tortillas, una sopa de res, lo que tú puedas hacer, papayito lindo, mira, ay, 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 mira, ahí, ves, nosotros aquí estamos trabajando y platicando, mira, las manos trabajan y la boca está blando, mira, bien honditos, mira, linda, hacelo papayito, en que sea de marucha, pero usted hágalo papá, le va a ir bien, ya va a dar, póngale ritmo mamá, ay, yo creo que esta tortilla voy a hacerla de un solo usted, esta ya, ya me, mire, dos, cuatro, seis, ocho, diez, entonces, ahora, muy chiquita, a un solo grande creo que voy a hacer, quiero ver, uno, dos, no, una tortilla grande, le voy a hacer aquí al rato, espérense, ahorita voy a saludar, ahorita voy a saludar, dice, Jenny Ruiz, caminando, y, ay, para no hacer hoyo, dije aquella, a nombre vos, ah, porque como en el mismo lado, dice que camina, algo así, me querés decir, vamos a ir, no hombre vos, y vamos a ir, aquí en la cocina, uy, aquí paso, lavando, pero ahorita comen una tortilla, quiero, mire, esta si va a ser chenga, no media chenga, porque en El Salvador es una grande, de las chenga, las chenga son así, grandísimas, mira, Carolina Quintanilla, Clementina, la chinita Torres, se va a empachar con tanta masa, no, mamayita linda, es que no la voy a hacer toda de un solo, por razón, aquí otro día voy a hacer unos tamales pisques, que tengo que hacer, que una muchacha, como me ha dicho que le haga los tamales pisques, a mi estilo, ya te lo voy a hacer, mamayita linda, si estás por aquí, por este rumbo, mira, esto, esto yo lo voy a freír mañana, mmm, que hora es por aquí, dice, son las 7 con 22, uy, que ligero, usted viera que clarito, está gran solazo usted, para que no se quemen los dedos, mire mamayita, agárrele la punta de la, de la, de la, de la manta, mire, mire, este es manta de mantadril, mire, allá en el Salvador, así le decían a esta clase, yo no sé cómo se llamará, pero sé que es mantadril, mire, como el salvadoreño, usted no se me quita, lo hablamos de allá, ni, ni cómo se dicen las cosas allá, mire, esto yo sé que aquí lo he aprendido, los, esta tortilla así, los sopes aquí los he aprendido, mire, no los he aprendido allá, pero a tortearse y aprendía allá, esta mire, mire, ahí está, mire, ay no mamayita, yo voy a comer tortilla usted, mire, desde ayer tengo ganas de comer, como una carnita, mire, me han contado a mí que, aquí puede uno dejar la, esta, la acabo de hacer, fíjese, la puedo, dejar en el, en el cuacal, en el salvador, la dejan dentro del cuacal, esta, esta, esta clase de cuajada, dice Hernández Suárez, en España, son las que horas mamayita linda, le puedo hacer un mamazo, si quiere, de aquí también, calientito, con esta cuajadita, mire mamayita, saben que es mamazo, le puedo hacer un mamazo, con esta, con esta cosita, mire, mire, Beatriz, perdón, o Alicia, mire, espérense usted, espérense que estoy con un ojo al Cristo, que no me gustan las tortillas quemadas, esta le falta un poquito, esta sí ya está, mire, ay sí, ay gracias Señor Jesús, gracias por tus alimentos, con mi regalado, papayito lindo, bendice, bendícelo con tu poder, con tu santo espíritu, en el nombre de Jesús, amén y amén, mire, pues sí, fíjate en El Salvador, en El Salvador, así puede estar, mire ahí tapadita, mire, mire qué rico usted, ay, alientale, en casa con el dedito, a ver, tengo frijoles parados, cambiamos, mire, 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 así está la olla de frijoles parados, mire, ay, llón de frijoles, ya me dio un ganas de comer frijoles, con cuajada, así encima va, así al estilo salvadoreño, así comemos en El Salvador, mamá y está linda, pero ahora dicen, que jolopoyos que él come la gente, dicen, a mí no me han contado, me han contado a mí, ya no quieren que usted, piensa chulita que todavía está como antes, me dijo la señora a mí, yo pienso, le dije yo, ay Dios, mamá y está linda, me contaron a mí, no me creas a mí, este ya reventa corazón, mira, esto no tiene que ser calientito, porque fíjese que si uno espera que la tortilla es L, no quedan bien, mire, esta la agarré de allí, pero que se hizo guacalito, fíjese guacalito, mire, esta sí, tengo que hacerlo, mamá y está linda, porque si no, no me salen, no me van a, mira, mucho me quemé la yemita del dedo, ahora lo estoy haciendo con, con la puntita de la manta, Gina, Gina, santoyo, frijoles, queso y tortilla, para qué más, sí, verdad mamá y está linda, bien rechonchón, estaba uno, no andaba pidiendo tanto gusto, pero dicen que eran los tiempos de antes, mamá y está linda, y ahora ya no quieren, 2, 4, 6, 8, 9, todavía falta uno, y dijo a los Rafael, se tiene que comer como unos 4 o 6 quizás, mire, y que tal si viene la visita va usted, no tiene que estar preparado, mire, dice que mañana me voy a inventar un arroz con mora, también un arroz frito, mire, mire mamá y está, Liz García, mire, este si ya va a ser tortilla, porque está muy grande la chingona ya, voy a agarrar un poquito de frijoles para usted, sí, voy a agarrar un poquito de frijoles, vaya, un poquito, ¿quién quiere tortillita? espere mamá y está, lo voy a hacer para acá, porque aquí los tengo arriba de su cabeza, tengo, voy a agarrar un poquito de frijoles a usted, pero también balas, porque a tus hijos les me salieron duro los contagiados, ni porque los dejé toda la noche, hoy está como le hacen el plato, mire, así mire, ahí le tengo la sopa en mora a Rafa, solo se la voy a calentar, porque el Rafa también me ha comido, mire, tengo crema de la gringa, pero ojalá no me gusta, la crema de la gringa no me gusta, mucha más, voy a echar tu peito cuajada, mire, mira que buena está la, mira que rica me quedó la cuajada a usted, mire, usted ponga el ritmo mamá y está bien, mire, con una gran chingona de esta, va usted, mire, aquí voy a comer otra tortilla, esta ya tengo los coneguitas hechas, mire, así, saludito mamá y está bien, por la bendición de usted, voy a comer ahorita, dice que si usted come con los dedos, los frijoles con queso, los hay más buenos, fíjese usted, verdad vos, Fanny, verdad, usted, Córdoba, Dilsia Quiroza, mire, verdad que si, estas comidas así pues, con los dedos son más ricas, fíjese usted, la Melita Mancilla dice que también, mire, aprende a comer con estos dos dedos, o come con estos dos, no se los meta todos, mire, así como que fuera comidita para gatitos, mire que rico, mire, con guajadita sorpresada, y esto, de un banquete, mire, así mire, ya todo esto, mire, también con mamá, su mamelita, con estos deditos, tiene que comer usted, pero con los suyos, no con los míos, chupas el dedo mamita linda, con los suyos, que va a chupar, no tenga pena, vaya, Ana Osegueda dice que sí, la Cris Pérez, hola, más un bocadito de frijolitos, con cuajada, mire, nadie me dice, chulita, cosas en un café, yo me voy a comer un café, ahí tengo puchunga, voy a poner el agua, en un salvatrucha, ya va a ver cómo lo voy a hacer, voy a prender el juego, aquí en el piollito, priéndete, 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 ahí tengo puchunga, este café de maíz, cuando usted quiere que no le haga daño, el café de maíz, el café de palo, mire, ya le puse todo en mercante, ay usted, a mí que hace tiempo me regalaron este café, y por qué ya me está terminando, ajá, espéreme, voy a echar otro bocadito usted, ajá, ok, póngale ritmo mamayita, desde Front México, dice Williams, Córdoba, y aquí Front Tennessee, sí, look, delicioso, mire este café, el de maíz, dije, una amiga, un día de estos vino ella, yo le di café de maíz, ay, Ursula, me dice, este café me hizo recordar a mi abuelita, mire, mire, mire usted, el café de maíz, café de palo, café de maíz, y canela, maíz, mira, dos le voy a echar, porque me gusta un poco esto, si no, no esperamos, mamayita, hoy sí, voy a comer bien, salvadorina, pica en el salvador, no todo, no le quiero decir que todo el tiempo es así, verdad, no, 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 pero especial en la tarde, se cose, la gente ya tiene la costumbre de hacer su cena, y de poner su tacita de café, y a las que supuestamente les hace daño el café, de palo, toman café de este, yo no me acuerdo si es puzunga, que le dicen a usted, o puzunga, no, puzunga es otro volado, creo yo, voy a esperar que herva este volado, y después lo voy a colar, no prendí este hoyo, no, mire, voy a esperar que herva, y cuando herva, no, este café no hace mucho daño, voy a echar otro pedaño de tortilla, va usted, desde El Salvador, es la Cone Santos, ay, gracias a Dios, que fíjese que sí usted, y peor que antes de tomarme esas pastillas, yo tengo que comer, porque viera que un día, jolo café con pan, tomé, mamita en la mañana, pero me juega en feria, para qué, y yo llamé, y me dijeron que no, que tenía que comer primero, y yo le oí mal a la mujer, a la de la farmacia, y yo jolo café con pan, tomé ese día, mire, aquí tengo gerán tortilleros, para las, mire, aquí voy a comer, con usted, aquí tengo sopita de mora, para hacer sopita de mora, la voy a meter al mar, que voy a arrancar, para calentarse, pero ahí tengo pescado, también frito, pero mira mire, saluditos mire, 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 yo voy a tener mi cafecito, de maíz aquí, de maíz, mire, después cuando herva, tiene que ser un olor al Cristo, echarle este, no lo destaco, no voy a ver, y viera como huele, le rico usted, ya se le va a llegar, el olorazo, ya se le va a llegar, porque ya está uniendo, mire, no le voy a echar, todo este gran vasón de agua, no, le voy a echar poquito, y ya va a ver, que rico mamayita, quien quiere café de mayo, vaya melita, ahí tengo la gran hollada, mire, dice a la Vilma, que le dieron ganas, de los frijoles, va que si vos comes frijoles, mire, aunque sea una vez a la semana, tienen que cocer frijoles, no se la lleven, de piquitrini, mamayita linda, mire que usted, no va a dejar de ser, ni más pobre, ni más rica, por comer frijoles, no va a ser bendecida, porque mire, si los frijoles, son una gran fuente, de, de, de que usted, de hierro, ajá, de calcio, de, o yo no sé, que más tendrán los frijoles, o harina, pero que llenan, llenan los frijoles, así que cozan su librita, mamayita, del color que a usted le guste, mire yo, ahí tengo frijoles de todos colores, mamayita, uy, y me fue la cuchara, mire, ahí está hirviendo, mire, mire el olorazo, que le llegue el olorazo, ajá, mire, ahí le llegó el café, mire, apura, puzunga, pongo de ritmo, mi gente, mire, le voy a echar un pizquito de agua, para que asiente, ahorita, voy a buscar mi taza, porque hay que colarlo, mamayita linda, porque si no, se ve bien el gran posolón, encima, ay, mira que rico es el café, este café bien delicioso, este café, lo pueden tomar todos aquellos, que supuestamente les hace daño, el café de palo, el café puro, no puro maíz, sino que el café de puro palo, que le llaman El Salvador, dice Rubí Alvarez, bendiciones, corazoncito lindo, mucho gusto, corazón, muchas gracias por estar por aquí, por otro rumbo, mire, aquí tengo sope mora, mire, Julio Cuellar, mire, esta, pero esta rafa, la voy a dar, mire, esto aquí, mamayita, esta es una gran vitamina, como usted no tiene una idea, una gran vitamina, más que va con hierba mora usted, hierba mora, no hierba de la otra, no es mora, de la otra, creo que si hace sopa, mire, abre la boca, sin pena, ábrala, ábrale la boca, mire, ábrala, ábrale la boca, a usted le da pena, con quesito, mire, le eché, le eché, le eché, este agua va a usted, pura agua voy a tomar, le voy a poner aquí, como estas cocinas, le queda, le queda caliente todavía, lo voy a dejar, porque el pozol, para que se siente el pozol, el chingaste, porque este tiene un chingastero, mamayita linda, y muchas gracias, por estar conmigo hoy, gracias a todas esas lindas, y hermosas personas, usted, como hace la cuajada, dice la Leticia, no ha ido a mi otro canal, mamayita linda, en chulita, mira ya tengo un montón de cuajadas, yo la hago de diferentes formas, usted, mire, sabe cómo voy a intentar, un día de esto, hacer una con vinagre, a ver si es verdad, que no me acara así, usted, yo he ido a decir, que mucha gente lo hace con vinagre, tengo miedo, que me quede ácida, chúpe, mamayita, oiga, cuando usted chupa el dedito, es significado, que estuvo bueno, rosica cereza, rosica cereza, deliciosa mamayita linda, usted, pangale rico en corazón, mire, lo vamos a colar, mire, porque aquí queda el chingastero, y ese chingastero, lo voy a tirar las rosas, porque así me dijo una amiga, que le tire a las rosas, para que no le lleguen las hormigas, pero siempre le llega, mire, ya se va a sentar, y Úrsula me dice, pero todavía le quedó, me dice, chingaste aquí, me dice, si es cuando se asienta, le digo yo a la muchacha, mire, ahí está, ahí está, solo como un salpor, mire, ya faltaba usted, mire, este es café, el Puzunga, que le dicen, se me olvidó echarle el café, el café, la cucharada de azúcar, porque a veces le aviento ya de una vez, mire, apruebelo así, si le gusta a usted, como le gusta, mire, abra la boca, para ver como le gusta, ya se va a sentar, ay, que rico, mira que suavecito, este café, fíjate Alma González, que no hace daño, dice, mire, dice la, la, la Hardy, reagan, my husband is from El Salvador, speak Spanish, oh, really, así ya dice, va, y de ahí que sí, de mamayita linda, oh, really, I'm, good, 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 you understand, good Spanish, my Spanish, is very good, oh, mentira mamayita, ingles, yo no sé nada vos, ajá, yo sé que usted me entiende, corazón, mira, esta roja me pongo, con imaginarme que tal vez, yo no sé, pero es que mire, hay cipotas que tienen, y son, son, son hispanas pues, y no saben inglés, para usted, pero tal vez era una blanquita, y está aprendiendo, y mi español, usted, y mi inglés, todo, todo mucho, ajá, mira, chulita, ya le di mi like, dice Almendares, muchas gracias, di que el esposo de ella, dice que es del Salvador, ay, me contestó la muchacha, ajá, dice, ah, no, es lo mismo que el esposo, sí, sí, Hardy, Hardy, ajá, ya le oí, ajá, thank you mamayita, mamayita, te dije, como te dije, tú, ay, como quisiera aprender inglés, usted no me queda a cosa, le quiero decir, como le dice el marido, pues, Daisy Valle, chulita, yo también soy salvadoreña, y me encanta verla, muchas gracias, corazoncito, ajá, y todos esos volados, creo que lleva el café, fíjese, mire, este café, lleva, dele el, dele el trago, ya va a ver, dele el trago, mira que rico, es mamayita linda, así como en el campo, estoy comiendo yo, en las cocinas, comen las señoras allá, y paradas, ay mamayita, que rico, mire, échese un traguito, ya va a ver, le voy a poner aquí, para que no le, vale, así le pone uno a los bichitos, va usted, para que, ajá, ay, mira Wendy, que rico el cafecito, mamayita linda, este café no le hace daño, échale un sorbo, dice la Wendy, que es un sorbo, así, ajá, mira, husband, como se dice, Mayday Chávez, y como dije yo, husband, my husband, my husband, a ver, pero algo así va, ajá, algo así quiere decir, va mamayita, cafetera la chulita, dice, no, pero es café, que me regalaron, de allá por una gente, que vinieron de El Salvador, y me trajeron este bote de, me dijeron el nombre, mamayita, que era mi cuarto, po, ajá, no sé si me dijeron, puzungas o puchungas, algo así, del mentado café, Juanita, Judit Martínez, soy salvadoreño, happy birthday, mamayita, opa, ¿quién es la de happy birthday? La, la Edith Martínez, happy birthday, si tengo aquí un frijol en los dientes, porque le quedan hoy ejotes frijoles en los dientes, happy birthday to you, cha cha cha, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you, ya queremos pastel, cha cha cha, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel, queremos pastel, mamayita, en cada un pedacito, ajá, el perrito no quiso ahora, como ya está viejita, hacían antes a la cachita, por veces ustedes, y como se me escapó de hoy, pegó una gran carrera, y creo que eso fue lo que, lo que la cansó, entonces ahora no quiere salir, mamayita, ajá, ra, 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 dije la Wendy, ajá, la María Estela, saludos chulita de este Maryland, ay, Judit García, ajá, Córdoba, qué alegría de mujer, sí mamayita, porque mire, uno tiene que estar alegre, ¿para qué voy a estar triste? ¿me entiendes? ajá, no, hay que alegrarnos, mire, independientemente si estoy sola, si estoy acompañada, si estoy como esté, la alegría depende mucho de uno, fíjese, ajá, porque imagínense que mi alegría no depende de otra persona, depende de mí mismo y depende de mi Jesucristo, que Él es el que me da vida, ajá, el que me da la alegría, me da el gozo, me da la paz, me da la tranquilidad, que aunque la mire ñañera, pero ahí está, ahí está el Espíritu Santo, pues, que el Espíritu Santo es el que lo guía a uno, usted, el Espíritu Santo es el que le da aquella cosita de ser feliz, de ser contenta, de echarle ganas a la vida, yo les he contado, no les he quitado mucho el tiempo, mamayita linda, ajá, quizás ya le iba a contar otro volado yo, ajá, me dije el inglés ahorita y mañana, me acuerdo corazón, ajá, ajá, pero voy a ponerle ritmo, ok, póngale ritmo, ajá, póngale ritmo, saludos a María José, se le extraña, allá está la bichita haciendo yoga, dice, ¿qué haces? ajá, está cansada la hipotilla, usted sabe que la hipota ya a esa edad, además, están con ustedes, puros milagros de Dios, ajá, y tu bicha dice que, ahí está la hipota, ajá, cállate voy, voy a estar tomando café, mire que hasta calor me dio, mire que ese café es bueno, fíjate aquí estoy, es que mire, en cuanto estoy hablando con ustedes, mi mente está pensando otra cosa, o está que estoy diciendo, pero estoy pensando en qué quiero hacer, si se me termina la puzunga, va que así se llama, ay no usted, ¿cómo se llama? por favor, necesito de algún salvaje que me ayude, a cómo se llama el café este, que tiene maíz, canela, pimienta gorda, y café de palo, ¿cómo se llama? yo no me puedo recordar, pero tiene un nombre, pero está entre esos dos, está entre los dos que menciono, no sé, Puzungo, Cecilia Rivera dice, entonces si es Puzunga, ajá, o Puzungo, no lo sé, pero lo que sí sé yo, que a mí me gusta mucho, a mi mamá casi no le gustaba, Nilda Guillermo, café de olla, María Martínez, café de olla, dice que el café que hagan los velorios, dice Cabal, va bien bueno, el café que hagan los velorios, va, hasta el pan sabe diferente, va, Puchunga se llama, ajá, Pérez mamá, mira que este café ya me dio calor, Marilín Calderón, saludito Marilín, Puchunga dice, ajá, café Puzunga dice, que galán fuera vos, ajá, Puchunga es, Puchunga es, ajá, Mayde Chávez, saludito mamayita, bendiciones, bye me dijo, bye bye, ajá, Gabriela dice, café de pozole, mire ya me lo voy a aventar, si este café no hace daño, no creo que, Puzunga dice, la Vilma Riola que se llama, Puzunga se llama, no es que sea malo uno, ni que uno esté diciendo malas palabras, no mamayita linda, si es verdad, ve Cami, saludos desde Long Island, ¿de dónde es eso? de California, o de dónde, hoy, dice, Obeli Diego, Obeli Diego dice que, que es su primera vez, muchas gracias a usted, esta es una de las primeras veces, que usted va a ver muchos videos, y muchos en vivo, yo también tengo otro canal, que llama Chulita TV, allá tengo recetas, y también hablo más, que a ver qué usted, ajá, pero, lo bueno es que usted tiene que estar gozoso, la Cami, mira mamita el frijolito, y aquí le estoy dando vuelo también, porque quiero también saludarlo, es que como al tiempo me, debería de saludarlo nada más, para usted sin hacer nada, ajá, la chiquita, dice, póngale sazón, ya el sazón no tiene, y el amorazo que no me diga, ajá, ajá, ahí está la dulce, ajá, la dulce coach, ajá, saludos desde Michigan, ajá, Patricia, mira mamita, este café me ha levantado, ajá, Wagner, chao, chao, chao baby, vete a mover el sacolote, ajá, no, si el café de maíz, mamayita, si dice la melita, mancilla, que si es puzunga, dice, ah pues si, Claudia Cortés, saluditos, esta puzunga, está buena mamayita, rica la puzunga, si me miran algo aquí con frijoles, porque estoy comiendo frijoles, y los frijoles le ponen coronas a uno, ajá, cuando uno come frijoles, va usted, la clave es corona, cuando uno se ríe, pero yo estoy así, pero no me quiero reír, desde Panamá dice la, usted mamayita linda, bendiciones corazón, de allá de Panamá, si usted no le ve muy bien el nombre, porque mira estoy ocupada, ajá, pero sé que es de Panamá, ajá, dice, Verónica Jiménez, apenas veo un nombre, ajá, Jair, vi un nombre que decía, Jair, Angarita, desde Colombia, saluditos, papayito, mamayita, María, de allá de Nueva Jersey, ay, ya me terminé la puzunga usted, mira qué rica está, muchas gracias por los que me están dando el provechito, el Rafa ya está fuera con el vecino, ajá, allá está, pero a él no le gusta el café este, a él no le gusta, pobrecito le dije yo, este sí, está peor, dice, esto malo, le dije, no, no le gusta, el café de maíz nunca le ha gustado, ni con canela, como con ojo te creaste vos, le dije yo, y has olvidado tu gusto, le digo yo, nunca, ni que estuvo en El Salvador, dije que nunca le gustó eso, dije que el café de la finca no le gustaba, solo porque lo endulzaban con atado de dulce, no te digo, pues le dije yo, que la gente a veces es uno bien pobre y con barro, te le dije yo, ajá, en El Salvador, pobre cabal, me dijo, vejate que es cierto eso, porque yo, mira que nada, a veces uno se hartaba chulita, me dije, la pura, prefería la pura tortilla con frijol y la pichinga de agua, me dijo, y no tomar ese café, me dijo, imagínese, solo porque le ponían dulce, no era azúcar, dulce ya está, ay, perdón, perdón, ay, dicen que cuando uno deruta, es porque le supo a bueno la comida, Anita Jurado, bendiciones, Elba Lama, saluditos, de Argentina, bendiciones, Iris Corea, saludito, no mamayita, mire, me terminé la taza de café, mire, viera que rico usted, ahorita, ahorita, miran las dos vueltas a caminar, y ahorita me voy, ah, sí, voy a estar toda pestosa, si alguien me abraza, o alguien, ustedes ya saben que voy a hueler, a tortilla, voy a hueler, y a pescado, porque, bien, desde hoy me cambié la camisa, nada más, ajá, pero como ahí estaba lavando traste, bueno, pescado, pero pescado de sopa, pues, para que ya me voy a ir a bañar, más noche, ajá, así, porque si mire, ahorita me voy a poner los zapatos, ya los tengo afuera, y así como estoy, me voy, o lo agarro la llavecita, o como está abierto el garaje, y Rafa no va a ir, yo sola me voy a dar dos vueltitas aquí, quemo cabalitas, 300 calorías, y me comí, digamos, unas 600, aunque sea 300, las quemo, ajá, algo o nada, hay mucho que ver, va usted, ajá, mira mis dos vueltas, así que mamayitas lindas, pórtense bien, que nada les cuesta, Martita, saluditos, bendiciones, doña Gladys Morales, Becami, apellido Torres, muchísimas gracias, corazoncito lindo, Dios me los bendiga grandemente, oren antes de acostarse, lean el Salmo 91, porque es una, una de protección, y no hay que andar buscando lo que uno no ha perdido, si me entiendes, así que no se ande aglomerando mucho, porque eso es lo malo, mire, que usted puede andar como Dios anda, pero si usted está en el montón de gentillo, ahí está el problema, ahí está el detalle, dijo Cantigla, por el momento vaya a pasar este volado, en el nombre de Jesús va, así que pasen muy buenas noches, que duerman con, que sueñen, que duerman con, allá de él en El Salvador hay dormir con los angelitos, le dicen a uno, vaya, como yo, le dicen a uno a uno, los hombres bien pícaros, los hombres bien pícaros, ajá, uy, voy a soñar con el diablo, le dije yo a un hombre, porque ahí me dijo, ahí soñás con los angelitos, conmigo pues, me dijo el hombre, me dijo el hombre, uy, dije yo en mi mente, pero yo no le dije nada al hombre, porque le tenía miedo, porque estaba feita, sí, por eso le tenía miedo yo, y me, va que cuando uno está bicho, y le hablan a unos hombres tan feos, ajá, les caen mal a uno, entonces a mí me daba miedo, uy, dije yo quizás con el diablo, voy a soñar, dije no, yo no, protegeme, le decía, porque no quiero soñar con eso, ahí le decía yo a Dios, pero Dios me protegió de todo mal, va usted, así que mamayitas lindas, estaba feo, estaba feísimo, ajá, el video de este pobre cristiano, ajá, a ver, no, es un broma, es un broma, es un broma, ajá, Dios cuartes, cada quien tiene su gracia, hay gente que es un feito, hay hombres que es un feito, mamayita linda, pero esos hombres son unos grandes, que perecho, porque las mujeres le llueven como grano de arroz, yo no sé que tienen los feos, mamayita, pero tienen una labia para hablarle a las mujeres, yo conocí, mire usted una vez, no, tienen tiempo todavía, mire, tienen tiempo, ay, que alguien me diga, sí, 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 quiero ver si tiene tiempo, y no, mejor otra vez, mamayita linda, nos conectamos, di Ramona a la torre, di que ella tiene tiempo, di, que él estaba con, ah, sí, sí, de ahí salieron todos, sí, vos, sí, vos, vos, dice, mire que yo conocí a una muchacha, mamayita, que esa mujer era bien bonita, ajá, pero a la mujer no se le miraba nada, que decía, y viera el marido usted, alta la mujer, allá en California, yo, yo trabajé en San Francisco, allá conocí a esa muchacha, yo, y conocí a ella, y conocí a la hermana, ajá, y conocí a una prima, y me dice, vieras, me dice lo que está pasando en la casa, me dijo una de ellas, qué está pasando, y no, mi cuñado me dijo, le dio una gran tunda, me dice a mi hermana, pues, y vieras que la muy tonta, me dijo, no quiso llamar a la policía, y vieras a esa mujer, cómo derrite por ese hombre, me dijo, pero ese hombre es una pulga, me dijo, vieras qué horrible está, me dijo, y a siete chiquitos, me decía la muchacha, estábamos de salvadoreñas a salvadoreñas, hablando ahí, y miras, me dijo, si eso es horrible vos, me dijo, y ahí está vos tan mala, así tu hermana tan linda, que es tan bonita, le dije, cómo va, crees que va a querer un hombre feo, vos le dije, va a querer tal vez uno más o menos, le digo yo, uno igual que ella, le dije yo, no Úrsula, me dijo, no te estoy mentiendo, me dijo, y una vez, mire usted, la llegan a traer a la lamentada amiga, y mirame, me dijo, ese es el tal, y le da la gran bendición a usted, al hombre, y voy viendo aquella manadita, así, mire usted, y si era un carbón, caminando, mire usted, pero mire, fechito el hombre, pero ahí donde lo ves, me dijo, ese hombre es un gran jeriego, me dijo, un gran pícaro, me dijo, así, me decía ella, y cabal, no, me dijo, es que de esos, de esos feos, que me libre Dios, me dijo, ahí me decía ella, porque, le decía yo, yo pensaba que, no, me dijo, si eso tiene una labia, que mi hermana ligero, se la emboba, me dijo, y así se emboba todas las mujeres, me dijo, porque ese es un gran mujeriego, y para conseguir pisto, si lo consigue, me dijo, y como hace, yo no sé, me dijo, para todas las mujeres, quizás le pagan o le dan, yo no sé, que me dijo la mujer, mire, no hay que confiarse, mamita linda, de esos algo así, todos dunditos, que nos libre Dios, de todo mal pensamiento, ajá, así me contó la muchacha, en California, fíjese, y yo le digo yo, que ese muchacho lloraba, y creo yo, de fellito, porque, que me perdone Dios, va, que nos perdone Dios, porque aquí estamos criticando, al pobre muchacho, a ver si ya pasó a mejor vida, va, uno no sabe, pero mi amiga me contó, a mí, y yo lo vi, a la muchacha, y pero yo lo que me admiraba, era la muchacha, este año se fue, aquí en Estados Unidos, y él, pero él tenía, parece que, parece que no, ya tenía mayor, pero como se casaron, entonces la mamá, no pudo hacer nada, por ella, y ella me dijo, vieras, y le da mal la vida, y mi hermana, no lo deja, no lo deja, y él me dijo, lo ha encontrado, hasta con la mujer, y que crees, que el desgraciado, a las mujeres bonitas, se consiga vos, de verdad vos, le dije yo, no es considerar fea, como él, no me dijo, y vieras que las mujeres, lo buscan, de verdad vos, le dije yo, uy, pero si hombre, hace un pedido, como el feo, mire, como el cipitillo, le dije, porque esta panza, tenía el hombre, usted bien tribuco, y como el cipitillo, ajá, como el cipitillo, pero el cipitillo, yo no sé que color es el cipitillo, pero era pequeñito, y bien panzoncito, porque le gustaba esto, al muchacho, mire usted, ajá, y mire, y la muchacha tan bonita, usted, por eso le digo yo, de esos feos, hay que cuidarse, ajá, hay que cuidarse, ajá, dice, Ami Chávez de Aria, saluditos, mamayita linda, bendiciones, pero aquí, para que usted se sonría, para que hay que cuidarnos, de lo feo, vea Elizabeth, verdad, apellido Suárez, ajá, es de, ajá, es que le hablan bonito, a uno, mami, por eso, y como mire, la mujer es, mire, oídora, que ya le vienen, con una cancioncita bonita, cae con platanazo, ajá, y el hombre quizás, tenía ese gran carisma, para hablarle a las mujeres, pero en que no había mujer, que no le escapara ese hombre, así decía, también a mí, gracias a Dios, que una vez lo miré de lejos, al hombre, ajá, porque va a saber que era de tunante, o va a saber que era el hombre, ajá, Dios me lo reprendió, toma el espíritu, en el nombre de Jesús, le dije yo, él lo reprendió, es bueno, con broma, yo lo vi de lejos, ajá, así tenemos, dice la, pues sí mamayita, ya hablamos de todo un poquito, póngale rico, póngale sabor, yo ya comí, ay, lastima esos frijolitos, que dejetos ya no me caben, ahorita, ay no, si hasta las 11 me toca tragar, como a las 11 del día, me tragué las pastillas, hasta las 11 de la noche me toca, porque a las 12 horas, me dijo, cada 12 horas son, el pastillero mamayita, y en la noche me levanto un gran puño de besos, así que saludito, me levanto y pueden jugarnos, porque no aguanto lo amargo de la boca, ajá, es muy cierto, dije aquella, así que pasen buenas noches, nochele Dios, corazoncito lindo, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, a cada uno de ustedes, ok, bendiciones, bye, nos miramos un otro día, ay, no sé cómo se apaga este volado, acordame, o o o g o o o Gracias.